Turbosteps presenta Rutina de tonificación de brazos, tríceps y pecho Se recomienda consultar con un médico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de jerdidios Vamos a hacer ejercicios de tonificación de pecho y pecho para que se mantengan bien guapas y bonitas Los ejercicios son muy fáciles así que no hay excusas para no hacerlos Vamos a comenzar calentando los pectorales Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vamos a cruzar uno por debajo, por encima Hacemos fuerza cuando abrimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Los ejercicios son fáciles Recuerda que siguen tres y un camas se ve Me pongo en esta posición, con las manos Contrae, suelta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Siguiente ejercicio, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez O sea, ha sido muy fácil Ustedes han hecho un poquito de trabajo aquí Y el trabajo aquí en los pectorales ¿Ok? Ahora vamos a hacer un poco de ejercicios para fortalecerlos ¿Si? ¿Si? Trabajo un poco de ejercicios Me pongo en la posición Bandeendo la posición, en esta posición Bajo un poquito los glúteos Bajo los glúteos Y comienzo el ejercicio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Muy bien Este ejercicio nos trabaja en todas las zonas de los pectorales Y además nos trabaja en todas las zonas del tríceps ¿Ok? Para que mantengan esos ríceps bien fuertes, bien bonitos Resultas bien tonificadas Es importante mantener esos brazos tonificados ¿Ok? Siguiente ejercicio Vamos a hacer lo mismo Pero ahora vamos a utilizar los puños Para sostenernos ¿Ok? Entonces voy a poner mis puños debajo de mis hombros Me preparo Me preparo Y hago flexiones de codo Me voy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Muy bien Esto es un ejercicio muy fácil Lo podemos hacer, todos lo pueden hacer ¿Ok? Hombres, mujeres, hombres que estén comenzando a hacer ejercicios Que nunca me hayan hecho ejercicios de pecho Pueden comenzar con estos ejercicios Más Octavo ¿Ok? Después del siguiente ejercicio Se llama diamantes Pues hacemos un diamante con las manos Con los dedos ¿Ok? Y vamos a intentar poner el pecho sobre ese diamante Pongo la posición Pongo el diamante en el suelo Estilo mis piernas, bajo mis glúteos Contraigo mi abdomen Y me voy Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Cómo les fue? Es muy fácil ¿Si o no? Son ejercicios que te trabajan todas estas horas Son muy fáciles No hay excusas Para no trabajar Para no hacer los ejercicios ¿Ok? No hay excusas Saludos y un abrazo a todos mis seguidores Gracias por su apoyo Gracias por entrenar con TurboSteps Esperamos que te haya gustado nuestra rutina Visitanos en Facebook No se te olvide darle click al botón me gusta